¿Y estas para qué le sirven tía? Fíjate que también van en la máquina ¿En la máquina van también? En la máquina van también En el hueso En el cepolletina todavía En el cepolletina todavía falta ahí Y falta ahí que también Es como calcio No, eso es para Calcitol Para TPH Entonces faltan esas ampollas también ¿Y cuánto vale una cajita de estas? 250 ¿Cuánto? 250 Ah, 250 Si pues casi igual que la CardiSpan ¿Verdad? Si pues A ese precio está la CardiSpan Oye lo que me mandaron hacer Fue un cardiograma Un cardiograma y un electrograma Cardiograma y electrograma Y electrocardiograma ¿Son para el corazón del corazón? Para el corazón Ok ¿Ya te lo fuiste a hacer? ¿Tú ya no? ¿Y a dónde tienes que ir? Allá en la liga del corazón Mazate Ya la lleven la otra vez Fíjate Pero otra vez Ah, pero tiene que ser reciente Lo que pasa es que Ahorita ha estado muy mal Y pues Yo no sé si es la máquina Un cuerpo a día se enferrón Estos días Son muy graves Ajá Y fíjate que ahora tiene mucha agua Azul de esa vez Pero no es con la caja grande Miren el tel Esta también está Estas son de la presión Ah, y esta es para la presión ¿Ves? Amplirón 5 Amplirón 5 Amplirón 5 Amplirón 5 Amplirón 5 Esta para el 375 Este Este Fíjate que Tiene mucho problema ahorita con la máquina No sirven las piezas Le estamos pagando Nipro Dos veces por semana Y aparte de eso La llevo Las tres veces Ajá El lunes, el miércoles y el viernes La llevo Aparte de eso La llevo un día intercalado La llevo jueves Y la llevo sábado Si pues Pero valen 1200 que sale En la Por privada Y en la otra No está bien Aparte No hay no pago nada Aparte de eso Me cobran el oxígeno 125 Sale caro entonces Ajá Y son dos por semana Porque mirá Que se pone Que se ahoga Que se ahoga Que no aguanta Porque se llena mucho de díquina Si pues Ajá Las máquinas ya no Ya no funcionan Como que la máquina no funciona Digo yo Y como este es gratis va Ajá Que tal vez no le dan El mantenimiento El servicio Le sacan las baterías A la cosa Y se las meten Y se las saquen Y la cosa ya no da Ya para tomar Y para Y para también Tomarlas a quicarle Igual No sirven No está muy buena Como es el gobierno Pues verdad Si así cuesta Yo también Ya casi no aguanto La máquina No aguanto mucho La máquina Se me está bajando Mucho la presión Quizás hay algún medicamento Que no te lo estás tomando Bien Todas Todas Pero como fíjate Que cuando tuvo La vomitatela Hace como dos semanas Te contó Que estaba bien mal Ajá Tuvo un bajo de peso Su peso seco Eran 42 Acorda ya Mi tía que se lo escuche un poco Y ahora Y ahora Su peso seco Es 36 Entonces La doctora Solo estaba nada más Con la depuración No le sacaba líquido Como que la vino a debilitar más Todas las toxinas Nada más Le sacaban Y no le recomiendan Alguna vitamina Ah bien Una leche Y le Y mira Esa es la vitamina Ah esa es la vitamina También la otra Paola De la que te ve yo Vinicio Que vale De la que te ve yo ¿Cómo se llama eso? Eso se llama Este Eso es el hierro Ajá El que te ve de Vinicio Ajá Y no le tienen alguna receta De 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 vitaminas Como para fortalecer Los huesos también Bien También hay Venofer Venofer Ah Venofer es buena Tiene otra Ajá Tiene otra Y la venofer es buena Pero es cara También va Y cuando está la máquina Tiene un montón de jeringas Se la máquina colgando Que todo lo que procede La sangre La hemodia Y la venofer es cara Está como a 300 Y algo A 200 Que sale Y un par de ampollitas ¿Verdad que solo es una ampolla? Sí Si es que la venofer es cara Porque es una vitamina muy buena Ajá Y lo que pasó De que perdió su peso seco Entonces Ahí fue donde Como que hubo un descontrol En ella Ajá Y ahorita Pues la pasé Con A nutrición Para que la pesaran Peso seco Ahí fue donde me enteré Que había bajado Estaba a 36 Estaba a 42 Y no le han dado Como algún tipo de comida Especial Para que le vaya fortaleciendo También Si casi no come Como vomita La vomita Está mala Las intestinas Y no sé Qué pasará Ahí Sí Está mala Las intestinas Sí Como está vomitando La comida Y un día El viernes La llevamos Esa noche No durmió Pero por qué Si fuimos a máquina Le dije Ya no aguantaba No aguantaba Entonces Tiene yo Y restamos ¿Verdad? Hicimos coperacha Y juntamos Ya mañana No quisiera ir allá ¿Se toca mañana otra vez? Sí Pero por gusto Ayer yo ya me moría La máquina Les supliqué Que me pusieran oxígeno Porque yo sentía Que me iba a dar un Paro Un paro Ni los doctores No llegaron a trabajar Y yo no quiero ir mañana tampoco Siento que por gusto voy Pero como hay que pagar Tengo que ir Alguien me hacen grato O sea que donde ya no crees Donde lo hacen gratis Porque ahí no te ponen atención Eso me va a dar la presión Le parece que como No le da la atención Que es necesario También vamos pagando privado Uno empieza a hacer El doctor rápido Mira que hace Como está pagando uno Hasta la atención Mira pues te voy a llegar Para el privado De mañana Y aparte de eso Perdón Aparte de eso De que el doctor Es muy atento Porque cuando ya va a salir Mandan lo que uno Tiene que restar Para pagar Porque así me pasó ese día Vaya que grababa dinero Fíjate Se quedaba un poquito más De dinero De lo de la gasolina Y todo Y que si me llamaron Que tenía que dejar Porque como ahí Solo es en el banco Que hay que pagar Ponerle que hoy se paga Para mañana Porque si no Porque si no No te aceptan Y vaya que ese día Me hicieron el favor Fue verdad De ponerle oxígeno Y la medicina Y pagué un dinero extra A más de los 1200 Ajá 1325 Te voy a dar 1500 Por alguna Tu comedita Ahí Mira que hay 200 400 600 600 va 800 1,000 va 1,000 1,200 1,200 1,400 Y 1,500 Entonces ahí está Para tu e-modiales Es privada Gracias Y para un tu almuerzo Gracias Y para la gasolina 100 para O no Hasta la ciudad Para la ciudad Son 200 Para la ciudad ¿La escuinta? 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 Ah, sí Sí Ah, la madre No, no, no Me deja ahí Ahí está 200 para la gasolina Entonces Pues ahí Algo es algo Sí, la verdad que sí Sí, es bastante Sí Entonces ahí Ya vendría más tranquilo ¿No? Sí Pues ahí estamos Amigos No sé cómo va a ver Alfonso ¿Bien, bien? Sí Cabal Fándote Ajá Chale que Dios te bendiga Oíste La verdad es que a veces Pues Hay mal A los entendidos Es verdad Que la gente Lo critica muy mal a uno Es verdad Pero en realidad Es verdad No quisiéramos llegar A esta situación ¿Verdad, carlitos? Pero ahí sí Que la necesidad de Paola Pues Yo no sé ¿Verdad? ¿Cómo hace Paola? Pues A mí sinceramente A mí me da mucha pena Fíjate Cabal Pero solo te sé decir algo Que al que al pobre da A Dios le presta Y él no es deuda ordenada La verdad es que Te bendiga y te lo recompense Como solo él no sabe hacer A mí las críticas No me interesan Bastida y algún malentendido O algo Que surja A veces A veces Díganme cabidos Que no es que los intereses Lastiman el corazón Pues a mí no A mí no A Dios la que sos muy fuerte Pero al menos Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Y por la necesidad De Paolita También va Porque yo sé Que tal vez No tengo el dinero Necesario para cubrir Todos los gastos Pero lo que puedo Te ayudo ¿Viste, Paola? Gracias Yo sé Que son gastos Grandes Y todos los días Pero Ahí sí Que más de un día Va salvando uno Ahí sí Calpita que eso No sale a nadie Son gastos De diario De diario Que se le acaba una cosa Que se termina otra Que viene el examen La doctora no te dice Mira ¿Será que puedes Hacerme el examen Para la próxima vez? Puedes ¿Y cuando se va la luz ¿Dónde conectan El aparato? Ah, si un día Ya mero iba allá Donde la señora De vayan a dejar Recomendar una noche Que se fue la luz Porque ¿Qué voy a hacer? Dije Yo estaba Era un día Que estaba con la vomita Que estaba bien agitada Yo dije A donde doña Él le había parado Sin remedio Porque ¿Qué le voy a hacer? Y que si Gracias a Dios Como a los Si hay un momento Que se vaya la luz Totalmente Llévenla allá A mi casa Yo tengo planta De veras Ay, gracias Que rato Tengo planta No les digo Que se la traiga Porque me quedo sin luz Es más fácil Que la lleven Que la lleven Allá pues Yo diría que a mi Va a ir conmigo Si No, usted le dijo Ah, si Mira que anda La reglina Más mal Si, así Yo le dije Que no lo hago Para pasar la noche Tenemos ahí Mucha molestia A veces nos agarra Nos agarra pelado Porque no tenemos gasolina Que ahorita no ha comprado La gasolina Pero estoy por comprarla Ajá El otro día Se nos fue la luz Vaya que vino Como en unos 20 minutos Si, es el día Que te digo Que yo estaba preparando Para llevarla Allá hasta la suela Y si cae yo Sin luz Sin gasolina Sin gasolina Bueno Pero vamos a hacer Lo posible Para comprar la luz Para que no nos agarre La luz de gasolina Para que no nos agarre Desprevenidos Desprevenidos Ajá, si Porque ahorita no la he comprado Tampoco Siempre se va a la baranda O mantenerla llena Pues si Entonces En caso de que se vaya la luz De Una o dos horas Llevenla para allá Y si necesite Conectar esa cosa Sí Y ahorita que la estoy viendo Y yo creo que la voy a ver